Hola amigos este es Aishurama hoy fui al campo de tiro y les traigo unos videos tuve la oportunidad de disparar 3 de mis rifles al Ruger 10-22 calibre 22 con Stark Arc Angel lleve mi AK-47 de Romania calibre 7-62x39 y la carabina Cole M4 calibre 5.56 espero les gusten los videos y como siempre comentarios preguntas y sugerencias son bienvenidas gracias saludos a la comunidad de Taringa y a Youtube adiós 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 ¿Quién no le gusta estas? Listo Listo Al agujero Coal Carabiner Coal M4 Coal con lino Coal ulo Coal Para lo que decían que era Airsoft Cheese